Nos vamos a la consultora del Fosco, Luis Dalaglio. Luis, ¿cómo te va? Buen día, adelante. ¿A qué hora pasás el numerólogo, Dalaglio? Ahora viene después de Dalaglio. No, no ha llegado todavía el hombre, no sé. Voy a auspiciar el numerólogo directamente desde él. Claro, no voy a dar idea. Bueno, Luis. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien. Bueno, ¿qué han medido esta semana? Vos sabés que te quería compartir con esto, que el fin de semana se presentaron las listas ya para competir, la lista de precandidatos para competir en las pasos del 12 de septiembre. Ya todos los partidos, las alianzas empiezan a calentar motores después de las discusiones de los cargos y demás. Empiezan a transitar, digamos, las primeras horas de esta precampaña que va a tener, digamos, un momento más importante en noviembre cuando se elijan efectivamente las bancas que nos van a representar a los cordobeses en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados. Y queremos hacer un ejercicio de acá desde la consultora, porque estas elecciones de medio término, siempre son elecciones nacionalizadas, elecciones en donde en muchos casos se las toma como una suerte de veredicto del Gobierno Nacional de turno. Una particularidad, las últimas que se realizaron en el 2017 y que Córdoba eligió solamente a diputados nacionales, fue la primera vez que la economía no tuvo tanta importancia como sí la política. Habitualmente tienen una fuerte influencia en el contexto económico en el estado de ánimo de los crovenses y de los argentinos para definir el voto. Pero en aquella elección fue la primera vez que la economía no pesó tanto y sí la política. Y, como recordarás, en aquel entonces gobernaba Mauricio Macri y tuvo un resultado positivo a favor, particularmente aquí en la provincia de Córdoba, que en las elecciones de agosto, recordá que este año se han postergado un poquito por la pandemia, en vez de hacerse en agosto se van a hacer en septiembre las pasos y en vez de octubre las generales se van a hacer en noviembre. En aquel entonces, el partido de Mauricio Macri, la coalición de Mauricio Macri, obtuvo en aquellos pasos el 44,5% y el frente de todos el 9,9%, que más o menos es lo que viene recogiendo en estas elecciones de medio término el partido de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿qué queremos compartir con ustedes? ¿Cómo llegó Macri a aquella elección? ¿Y cómo está llegando Alberto Fernández a esta elección? Para ver si la política va a tener o no algún tipo de influencia, después cuando veamos los resultados, o si va a ser la economía finalmente, como siempre ocurrió. Y fíjate, vas a ver ahí ya en la placa que está en consideración de los televidentes, que obviamente desde febrero, desde que comenzó el año, Alberto Fernández tiene una alta imagen negativa, ¿no? Seis cada diez cordobeses opinan de manera negativa del gobierno de Alberto Fernández. También fue cayendo ya un poquitito, digamos desde mayo más o menos empezó a acomodarse de nuevo a como había empezado en febrero. Son números muy chiquitos, digamos, que pueden estar incluso dentro del margen de error de la muestra, pero se puede ver una pequeña tendencia de que va de alguna manera o estabilizándose en ese nivel de imagen negativa. Y la imagen positiva sí, tiene un pequeño crecimiento ahí desde mayo, que marcó el 21%, después el 23%, repitió el 23% a principio de julio, y ahora a fin de julio el 26%. Un movimiento en línea positiva, pero digamos todavía muy lejos de tener una buena consideración en la provincia. ¿Qué pasaba con Mauricio Macri? Para la misma época, la misma altura del año, solamente que faltaba un mes menos, digamos, para la elección, por esto que decíamos recién de la postergación de las elecciones, de agosto a septiembre. Y fíjate que Mauricio Macri, si bien llegaba mejor a aquellos comisiones, tampoco era, digamos, una opinión muy favorable la que tenían los cordobeses de aquel entonces, de aquel gobierno, ¿no? Sí, hola. ¿Se cortó Luis? El tildo. Ah, bien. Sí, bueno, ahí está. Bueno, no sé hasta dónde me quedó. No, habías planteado, la primera placa, digamos, estaba completa. Sí, sí, es la placa que estábamos compartiendo, que básicamente muestra que ambos presidentes no llegaban, no llegan tan bien ni llegaron tan bien a estas elecciones de medio término. Obviamente Alberto Fernández, por lo que significa Córdoba, que es una provincia, siempre lo decimos con vos, Aldo, más que macrista, anticago, anticina, como le quieras decir, eso sí afecta obviamente a Alberto Fernández, que hizo un pico, te acordás, ya cuando empezó la pandemia, por abril, por mayo, que fue inédito, digamos, nunca había pasado con un presidente que tuviera tanta imagen y repentinamente tanta imagen positiva, pero bueno, también se debió mucho a la conductura. De todas maneras, como te decía, me parece que el proceso electoral que recién empieza va a tener contextos distintos, va a tener situaciones diferentes. La pandemia es un gran argumento, hay que ver cómo avanza el tema de la vacunación, que la vacunación es una expectativa muy grande, lo veíamos con vos la semana pasada, Aldo, los efectos, las emociones que generó ante los cordobeses, tanto de tranquilidad, de emoción y demás. En aquel entonces, hace dos años, se vio beneficiado Cambiemos, con un porcentaje cercano del 45%, y el quinerismo nunca logró pasar el 10%, excepto aquella elección de Quinta Verso, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Escoto, pero bueno, hay que ver ahora qué pasa con el quinerismo que vuelve a estar en el poder, a ver si se arrima a esas cifras que consiguió Escoto en el 2013, y qué pasa con Cambiemos, que empezó con una discusión inédita, porque uno pensaba que podía haber dos listas, pero cuatro listas, efectivamente eso le puede llegar a complicar el arranque a Cambiemos. Bueno, Luisito, muchas gracias, fuerte abrazo. Te dejo un abrazo grande y un abrazo a todos en el piso. Hasta luego, hasta luego.